A cuatro días de la cena, doctor, vuelvo y lo repito porque ayer, anoche... Tú tienes carencia con eso de la cena de noche, bueno, se ha pasado el día entero. Tú sabes que une la familia. Sí, sí, claro. Entonces, estas acciones que unen la familia hay que fortalecerla y mantenerla. Incluso familia, gente que no vive contigo, con lo que tú tienes tiempo de no verte, meses, digo yo, tú te topas ese día, o sea, porque la familia se reúne. Son parte de actitudes que la humanidad ha ido como apartando y la ha ido clasificando, ¿verdad? Y hay, por ejemplo, civilizaciones milenarias que tienen otras muy parecidas. Y luego, después de la era de Cristo, viene entonces lo que es los festejos de Navidad, que lo asocian al nacimiento del niño Jesús. Epifanía se llama eso. Exactamente. El encuentro de los magos de la India. Sí, sí, árabes. Árabes, de los árabes, de los magos árabes, o sea, los reyes magos, como le dicen, con el niño Dios. Ese momento se llama Epifanía. Así se llamaba mi abuela y así se llama mi hija más chiquita. Mi hija más chiquita de la sembra, ¿no? Que alondra Epifanía. Y muchos, y muchas personas toman esta época para viajar, toman esta época para hacer encuentros, las líneas aéreas abarrotadas y también los cruceros abarrotados. Y casualmente, como destino turístico, la República Dominicana este año ha tenido unos logros extraordinarios. Rosando los 10 millones de visitantes de turismo va a finalizar el año. Aquí en el país. En el país. Y... 10 millones. Sí. Rosando los 10 millones de turistas. Y si nosotros nos podemos comparar, por ejemplo, con Manhattan, que al Downtown, a Nueva York, a la Estatua de la Libertad, te llegan 30 millones. Entonces, ¿cuál ha sido la diferencia entre el año pasado y este con relación a la cantidad de turistas en el país? Ocho, es casi un millón y algo. Un millón y pico. Sí, un millón y pico. Muy significativo. Va a la... Sigue la tendencia hacia arriba. Y el tema, por ejemplo, de los cruceros, que le da un nuevo aire a lo que es el desarrollo de Puerto Plata. Ustedes saben que cuando se hace el aeropuerto de Puerto Plata, tuvo ese auge con cadenas de hoteles y cabaretes, Sosúa, Puerto Plata. Todo se fue desarrollando bien rápido, a veces sin tener ni siquiera muchos servicios disponibles o en la calidad y condiciones que amerita un servicio turístico. Sin embargo, luego del aeropuerto del Cibao, disminuyó un poco lo que fue la incidencia de afluencia por vía aérea a Puerto Plata. Y al hacer el puerto, remodelar el puerto y hacerlo disponible para cruceros, cosa que hay que resaltar, que se está haciendo una inversión importantísima en todos los principales puertos del país y rehabilitando otros para facilitar tanto el trasiego comercial como el trasiego de turistas, viendo esa proyección de crecimiento. Y Puerto Plata ayer estableció récord, señores. Cinco cruceros visitaron en un solo día a Puerto Plata. Eso es increíble. 27.367 turistas arribaron a Puerto Plata ayer en un solo día, estableciendo un récord. Un millón y pico de turistas por crucerismo ha ingresado por el puerto que acoge turistas en cruceros en Puerto Plata. El turismo de cruceros es un turismo de pocos gastos, pero sí gasta. Y también no todos salen del barco y accesan a los diferentes destinos cercanos. Pero Puerto Plata... Regularmente como de un día nada más, porque el crucero llega en la mañana y se va en la tarde. Pero Puerto Plata se está adaptando a estas condiciones y ya tiene trenes internos que van de un destino turístico a otro. Tiene paseos con zonas remodeladas hermosísimas que le invito a que vayan y la disfruten y la vean. Esa parte peatonal de Puerto Plata es bella, bella, bella. Entonces, este turismo de crucero, hay que ponerle atención en el tema de poder ser resiliente como ciudad. Así como se trae también ese turismo y se obtienen beneficios colaterales, también esos turistas son seres humanos que también tienen sus necesidades y también dejan aquí un desperdicio o cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, la ciudad tiene que ser resiliente también ante la llegada de tanto turismo. No es dejarlo así al azar, sino que le damos un buen servicio, pero también mantenemos la ciudad cuidada, protegida, embellecida, atractiva y amigable, todas estas acciones con el medio ambiente. Una buena correlación porque también al turismo le está gustando, al nuevo turista le está gustando las ciudades que tienen atractivos medioambientales. Y esto hay que resaltarlo. Puerto Plata y todos los ciudadanos de Puerto Plata, la mayoría de los jóvenes preparándose para diferentes idiomas y también preparándose para diferentes artes y también artes culinarios, servicios. Y todo esto da un contraste que se puede usar como ejemplo para otros pueblos. Por ejemplo, Arroyo Barril, ese puerto tiene suficiente calaje para hacer ahí un puerto que pueda asimilar cruceros. Ya este año se espera que, aunque no esté terminado, se reciba el primer crucero en Pedernales, que eso va a iniciar un nuevo proceso histórico en el desarrollo turístico del sur. Bienvenidos a esos cinco barcos cruceros gigantes que trajeron 27.367 turistas cruceristas a Puerto Plata y a Puerto Plata y ese desafío que tiene lo están haciendo muy bien. Bien, gracias Fulvio, muchas gracias.